Seguimos, continuamos acá y cómo la está pasando, cómo pasó el primer bloque, cómo pasó a ver la tanda publicitaria, ya tomó nota de Evas Estética, se va a ir a Evas Estética, no saben los resultados que yo no creía en las estéticas, me decían masajes corporales, me decían tratacremas, ay digo no, eso es mentira total, no, no es mentira, les juro que no es mentira, es verdad, posta así y se ve después que van de Eva, todos los resultados, 2, 5, 10 centímetros menos, un kilo menos, es increíble, así que visiten Evas, nosotros estamos acá, quiero la verdad saludar a toda la gente, seguidores de nuestro programa, que nos miran todos los findes, inclusive las reiteraciones también, Muchas gracias por estar del otro lado, gracias a nuestros fieles auspiciantes que nos lo dije en el primer bloque, al gobierno de la provincia de Santiago del Estero, al doctor Gerardo Zamora, saludamos, un beso afectuoso, que ahí anda Gerardo Zamora, en la lucha con el presupuesto, la coparticipación, no solamente Gerardo Zamora, muchos gobernadores sumados a este reclamo, con justa razón y muchas manifestaciones, Y todo es una locura, por favor, y los precios y los porcentajes, y ay, bueno, no voy a hablar de eso, vamos a hablar de, no hablemos de tantas realidades, ¿no? Pasamos un poco más a la imaginación, vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a bailar, acá hagamos un, como digo siempre, un patio imaginario, ¿vieron como el del indio? Más o menos así, parecidito, pero hagamos, como de cuenta que nos vamos a nuestro patio, al patio de Morena TV, ¿les parece? Disfrutamos de este chamame con ustedes. Más o menos así, parecidito, pero hagamos un, como de cuenta que nos vamos a hacer, Te lo diré de frente, no voy a andar con vueltas, hoy mismo he comprobado, la triste realidad, ya me lo habían contado, negándome a creerlo, pero hoy vi con mis ojos, que todo era verdad, oculto entre las sombras, vi cuando te encontrabas, con mi mejor amigo, en un pequeño bar, y como se reían tomados de la mano, creciendo que yo nunca lo iría a sospechar. Oh muchachos, tramposos, traidores y tramposos, los seres miserables, es lo que ustedes son, tramposos, ingratos y tramposos, no puedo perdonarlos, que los perdone Dios. ¡Arriba el trombozo! ¡Arriba el trombozo! ¡Me los perdone Dios! ¡Yo no! Lo diré de frente, no voy a andar con vueltas, los voy a subir al auto, saliendo de aquel bar, y como se besaban apasionadamente, y como lentamente se iban del lugar. Cuidando la distancia, yo fui detrás de ustedes, y fue una pesadilla, que nunca he de olvidar. Ver como estacionaban, en un lugar oscuro, y juntos se pasaban, al asiento de atrás. Tramposos, traidores y tramposos, los seres miserables, es lo que ustedes son. ¡Arriba el trombozo! ¡Arriba el trombozo! ¡Vamos chicas! Tramposos, traidores y tramposos, los seres miserables, es lo que ustedes son. Tramposos, ingratos y tramposos, no puedo perdonarlos, que los perdone Dios. Yo no puedo perdonarlos, nunca. ¡Me los perdone Dios! ¡Continamos, continuamos, continuamos! Y me voy y voy para Santiago del Estero, Félix. Y me voy para los pavos de su mampa, tiburones. Y haciendo pala, 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 vamos a ir al canto. Voy por tierras santiagueñas, adriando fe y esperanza, porque antes de que oscurezca quiero llegar a su mampa. Y en el 45 aquí, un alto lloré, por eso a mis pases, en fin, a Guillermo y a Barracín, un abrazo dejaré. Se aproxima la oración, y mi corazón se agiganta, porque en el suelo hallado alto la cruz, ilumina con su luz, y llegada se nota. ¡Para, pala, 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 pala! ¡Bravísimo por esas palmas! Y el que no sepa más agitar, tiburón, vamos. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso lindo, lindo, los tambajanes! ¡Eso lindo, lindo, los tambajanes! ¡Otra, otra, otra, otra vuelta! ¡Bravísimo, bravísimo!